Madrecita del alma quería En mi peso yo llevo una flor No te importa el color que ella tenga Porque al fin tú eres madre una flor Tu cariño es mi bien madrecita En mi vida tú así hoy serás El refugio de todas mis penas Y la cuna de amor y verdad Y aunque moreis yo tenga la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás madre mía Como el tuyo lo habré encontrado Madrecita del alma quería En mi pecho yo llevo una flor No te importa el color que ella tenga Porque al fin tú eres madre una flor Tu cariño es mi bien madrecita En mi vida tú así hoy serás El refugio de todas mis penas Y la cuna de amor y verdad Y aunque moreis yo tenga la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás madre mía 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 Que me llenen de felicidad Música Música ¡Suscríbete al canal!